No he enseñado nada, yo no he subido nada ¡Eh! ¡Nel de Romer! ¡A que no lo has grabado! ¡Nel de Romer, Mel de Romer! Bueno, no lo sé si ha llegado Este perfecto Y ahora otra, otra acrobacia Ah, ya no vais a hacer nada, yo aquí grabando las sillas Vamos a practicar esta, va Esta es más fácil Un aplaudido en la playa Esto es lo que quieren hacer, ¿vale? No miréis el nombre No se ha visto, no se ha visto Esta parte no hace falta Aunque si sale, pues perfecto, pero ¿Eh? Voy a ponerlo delante antes Que no es concentración ¿Alguien no lo ha explicado con un licenciado? ¿Licenciado Alaya? ¿Yo? ¿Explicale? ¿Alguna pausa y explica nuestro movimiento? No sabemos, comprendemos O sea, yo... Es una tijereta Se agacha, se levanta y se tira para allá Y se tira para allá y se tira para coger una Algo así ¿De otro? Se lo ponen de pelato Sí, no, y ahí ya coge ¿De cara o de culo? De cara Hacelo de cara Vamos, va Explícaselo, Alaya No, a ver A ver, que intentes Ahí empieza ahí, ¿no? Entonces Se agacha Se agacha A ver, pasa ahí No, no Cuando llegas ahí Te tiras para allá No entiendo Si, te tiras para un lado Y le coges una pierna de aquí Y ya tiene que mantenerse las piernas Y mira, ven Uy, me hizo un parante Y luego le cojo el cuello Y ya le apoya el brazo A ver A ver Entonces es Sí, robamos pasos de internet Por si acaso no os habíais enterado Pasos originales Esto se ha inventado la cámara No he perdido ya Es un video falso Esto es mi hermano O sea, a ver Que no es mi hermano Mi hermano la tiene a la espalda Yo estoy así Y ahora tú te dejas caer de lado Perfecto Pero No, 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 no Sí, sí Primero que se coge aquí No he hecho nada A ver, a ver Otra vez, otra vez Que me hagan mucho Que hace ¿Quién se coge de algún lado? Sí, primero al cuello Y luego se suelta Mira, mira Awww Vale, un, dos, tres Te voy a hablar No digas eso que se lo voy a aportar por él Por el ojete 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 No sé Hombre, ahora no sé qué canales digitales Están haciendo una... Una que va después, supuestamente, de la primera Que no son dos Están tres medios ¿Por qué? Yo no sé cortar vídeos Pues es a pausa Vale, pongo pausa Vale, pongo pausa Que esto es interno Vamos Bueno Mismo movimiento Este o la anterior ¿Los probamos el vídeo? ¿Cero cómo quedan? ¿No? Vale Vale Vale, esto no lo sé Uno, dos, tres ¡Opa! ¡Qué caída! ¿A ti te quedas de cara? ¡Abre! Pero oigan, te tienen que quedar las tiendas así Una al lado de la otra Claro, recta ¡Tijereta! Así, o sea, tienes que estar así, pero tumbada ¿Vas, así? Jesucristo, pero tumbado No sé si es aquí o es antes No, eso no Mira, tiene las rectas ¿Qué pasa? Y luego esto ¿No has pillado, Ricardo? Venga, va No, pero la siguiente no la hacemos, ¿no? Tres, dos, uno ¡Acción! ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay, ay! Primero le coges para subir y luego la sueltas La dejas así Yo te voy dejando aquí en el suelo Mira Y es conforme tú te quedas Yo... Sí, le coges una de las piernas y luego la sueltas Le coges para hacer... Con el eso Y ahora lo siguiente Yo le doy a la unillas Sí, porque en realidad no te aguanta ni un... No te aguanta en ningún momento ¿Seguro? ¿Te vas haciendo para allá, para allá, para allá? Y yo te lo... ¿Estás mirando con el suelo? Yo no puedo bajar Se baja así, pero... Que hombre Yo te tengo las piernas muy cortas Gracias, amigo Se coge ahí ¿Ves? Y ahora él se aguanta ahí No se suelta Pero un segundo Es un segundo Es de antes Venga ¿Qué estabais haciendo ahora? Bueno, creo que lo voy a parar Por el bien de todos Despediros Despediros ¡Gracias! ¡Gracias!